Queremos hacerle una entrega psicológica a la final del evento del movimiento hacia el procurador. Aquí está, esta es la imagen del día, el lanzamiento de la campaña reeleccionista del procurador general de la nación Alejandro Ordóñez que tuvo lugar el pasado 23 de marzo en los corredores de la gobernación de Santander. Ordóñez visiblemente complacido recibió por parte de la campaña la camiseta, la manilla, la gorra y el botón de su propia campaña que se nutre de material político en las decisiones del jefe del Ministerio Público.